Hola chicas, ¿cómo están? Bueno chicas, el día de hoy les vengo a enseñar un maquillaje el cual he hecho ya que ya estoy en mi módulo de maquillaje corporal y bueno, este es el que hice ahorita para ensayar un poquito lo que es este tipo de maquillaje, yo sé de que no es el mejor, sin embargo, lo hice con muchas ganas, mucho cariño y bueno, pues espero espero sea de su agrado, miren, les enseño aquí, no sé si lo deben ver y de este lado, como que ya se me está corriendo esto es así chicas, eh, esto, esto es así, es un color verde, no es que ya se me esté corriendo, no, eso sí que no, eso no y bueno chicas, no se logra ver muy bien la verdad, sin embargo, les quería yo compartir esto y bueno, no hay nada más que decir, espero les haya gustado, si les gustó, espero sus manitas arriba, si no les gustó, pongan sus manitas abajo, si quieren también no hay ningún inconveniente, ok, y bueno chicas, esto ha sido todo, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima asusto así, ¿verdad?